La actriz está a semanas de dar a luz y le preocupa la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Sherlyn se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo. Por ello, le preocupa en dónde va a tener a su bebé, ya que a nivel mundial enfrentamos la pandemia de COVID-19. Estoy en esa disyuntiva, me tiene de nervios el tema del coronavirus y efectivamente, en la Ciudad de México, viviremos el pico más alto de contagios en los próximos días, porque somos más. Pero ya revisé y estoy pensando seriamente, ¿dónde tener a su bebé? Dijo en sus historias de Instagram. Durante su transmisión, comentó que se siente muy sensible y que nunca imaginó que pasaría la última parte de su embarazo en cuarentena. Por si fuera poco, también le preocupa la situación económica de su empresa, ya que de ella dependen varias familias y lamentablemente, tuvo que cerrar su cafetería. Me da mucha ansiedad porque en los últimos meses abrimos nuestra nueva sucursal de Isabela Café, que hicimos con todo el amor y saber que muchas familias dependen de nosotros y para cómo está la situación, no estamos muy claros de cuánto tiempo vayamos a poder aguantar a solventar los gastos, porque es muy difícil y me da mucha tristeza. La actriz de 34 años remarcó que también son los microempresarios como ella a quienes les pegó más duro en el bolsillo la cuarentena. Toda la energía, tu concentración, tu trabajo, más aparte pagar renta, nóminas, insumos, luz, agua, teléfono, internet, etc. Porque a los empresarios nadie nos está ayudando, nadie en absoluto, y se les olvida que somos los que estamos dando empleo a muchas familias, agregó. Cabe recordar que respecto a la paternidad de su hijo, expresó que su papá es Dios y así calmó las críticas.